Hola, mi nombre es Nuria Lloveras y soy farmacóloga e investigadora clínica en el Servicio de Nefrología del Hospital de Bendiche. Este estudio surgió a raíz de que, a pesar de que llevamos 30 años con el tacrolimus, seguimos ajustando la dosis inicial después del trasplante según peso. Y sabemos que el peso es un mal predictor de la concentración de tacrolimus en sangre. De manera que lo que quisimos es desarrollar un modelo con diferentes valores de OCE que previamente habíamos recogido de pacientes trasplantados a fin de poder conocer qué variables nos podían predecir la dosis, es decir, qué variables nos podían explicar esta gran variabilidad que hay entre concentraciones cuando nosotros damos la misma dosis a un paciente. Y las variables fueron el peso, el hematocrito y el clúster de los polimorfismos, el CIP3A4 y el CIP3A5. De manera que una vez tuvimos el algoritmo a fin de poder validarlo y que lo pudiéramos utilizar como una herramienta en la clínica, lo que hicimos es un ensayo clínico prospectivo, randomizado, en el cual un grupo se ajustó según el método convencional teniendo en cuenta el peso y el otro grupo se ajustó teniendo en cuenta el algoritmo del modelo de cinética poblacional. El punto primario fue qué proporción de pacientes terapéuticos estaban en target después del primer steady state. Y esto se hizo con un margen de superioridad del 30%. Como objetivos secundarios, pues el tiempo que necesitaban para alcanzar el target, la concentración pre-dosis durante el seguimiento, el número de dosis de modificaciones también durante este seguimiento. Los resultados nos mostraron como objetivo primario que, mientras el grupo en el que se ajustó según el método convencional, solo un 21% estaba en línea terapéutico, conseguimos pasarlo a casi un 55% cuando se tenía en cuenta el algoritmo. Pero sobre todo, también muy interesante, es que cuando nosotros nos focalizamos en los diferentes genotipos, vimos que los metabolizadores rápidos y los metabolizadores lentos no conseguían ninguno estar en diana terapéutica en el primer steady state cuando se seguía el método convencional y si un 60% y un 70% respectivamente cuando se utilizaba el modelo. Por otro lado, también vimos que durante el seguimiento de 90 días la intrapasión pre-dosis fue mucho menor, del 40 al 20%, y realmente había mucha menos sobre infraexposición y se mantenía mucho más estable los pacientes. De manera que esto también podía explicar el por qué vimos, encontramos que los pacientes del grupo de cinética poblacional alcanzaron en general el target mucho antes, alrededor de 5 días versus 10-15 días por el grupo control. También durante este seguimiento requirieron muchos menos ajustes dosis. Los ajustes dosis fueron 2,104 para el grupo convencional versus 0,98. De manera que pudimos ver que con esta estrategia de cinética poblacional, ajustando según algoritmo, teniendo en cuenta las variables que afectan a la exposición del talcrimus, conseguimos tener más pacientes en diana y también un seguimiento mucho más estable. Con lo cual, consideramos que esta es una herramienta muy buena para poder utilizar en la práctica clínica en el campo del trasplante renal. Muchas gracias.